Otra vez están escuchando cosas demasiado raras Y neta que dicen que si... No, mames, no chingues, güey No mames, no sé si viste eso, pero... ¡Ay, hijo de su...! ¡No, no, ni mames! Nuestra querida seguidora Abril Malvez nos envía el siguiente video Ella nos comenta que en su casa la asustan constantemente Y que se le aparece una niña en su sala Un día mientras estos hechos ocurrían Decidió enviarle a un amigo un video Para que le creyera lo que le estaba sucediendo Y esto fue lo que registró No mames, ¿para qué veas? Que soy valiente Hasta abajo grabándome Es que, guali, verga No tengo ni puta idea Pero, ay, guali, verga, estoy temblando Pero Bajé para superar a mis nidos Y si ves, ahí En eso de ir, la última vez se me apareció la puta niña Así que, pues No mames, seguro que estoy temblando Otra vez están escuchando Cosas demasiado raras Y neta que Dicen que si... No Mames No chingues No mames, no sé si viste eso, pero No, hijo de su... No, no, ni mames Y si ves, ahí En eso de ir, la última vez se me apareció la puta niña Así que, pues No mames, seguro que estoy temblando Otra vez Otra vez están escuchando Cosas Demasiado raras Y neta que Dicen que si... No Mames No chingues, güey No mames, no sé si viste eso, pero Pero, hijo de su... No, no, ni mames Nuestro seguidor Yaxor Cruzito nos envía el siguiente video Él nos comenta que mientras sus sobrinas hacían un video frente a la computadora Algo extraño pasa por el espejo A primera vista parece una persona Pero si se observa bien camina hacia atrás Y al parecer no tiene rostro Vamos a verlo No, no, ni mames En un convento de la Ciudad de México Nuestra seguidora Yasmín Muñoz registró algo muy extraño Graba una persona vestida de manera muy peculiar Como si fuera un monje precisamente Pero en una zona que está restringida Y donde no se puede pasar Que aunque se pudiera tratar de algún tipo de personal Que asiste al convento La manera en la que está vestida El lugar donde es grabada Y el modo en el que desaparece Lo hace un evento bastante impactante Este es el documento La persona que sepan Gracias por ver el video Nuestro seguidor Raúl Vásquez del Estado de México nos envía el siguiente video Él nos comenta que un día que se fue la luz en su casa Usó su celular como lámpara para poder ver Y comenzó a grabar porque empezó a escuchar ruidos a su alrededor Comenta que en ese momento se encontraba completamente solo Pero sentía a alguien más en ese lugar Lo que graba es simplemente aterrador Esto fue lo que registro ¡Gracias! 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 Y Zed Díaz y varios seguidores más nos enviaron el siguiente video Muchísimas gracias Nos comentan que en el norte de México se registró una tremenda balacera en una casa que dejó muertas a varias personas Mientras uno de los vecinos graba el lugar registra algo bastante impresionante Vamos a verlo ¿Sí se ve? No 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 Nuestro seguidor Nicolás Juárez Ramírez nos envía el siguiente video Nos comenta que fue grabado en casa de un amigo mientras hacían el ensayo de su grupo musical Nos dice que en esa casa se les aparece un aterrador en té oscuro que los acosa constantemente Al parecer en esta ocasión logró captarlo Lo que veremos es simplemente aterrador Esto fue lo que registró Lo que hicimos en esta ocasión de la noche a 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 la noche y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuestra seguidora Erika Gallardo nos envió el siguiente caso. Nos comenta que constantemente sufre de parálisis del sueño. Cuando no se puede mover, en ese estado comienza a ver sombras y escuchar voces. En uno de estos episodios dejó el audio de su celular grabando y logra registrar unas voces escalofriantes. Vamos a escucharlas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Los juegos de sombras de repente traicionan un poquito lo que se ve ¡Suscríbete! 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 Luego los vengo a visitar Con permiso Y aquí Buenas noches Y es un poco más tarde que el día de ayer Nuestra seguidora Marata Diamante Nos envió un video impactante Nos comenta que en la casa de su amiga Suceden tremendos eventos sobrenaturales Un día decidió grabar un video Para contar lo que sucedía en ese lugar Y estos fenómenos se hicieron presentes Vamos a ver este aterrador registro Esta cocineta se abrió y se cerró así poco Que hasta también Se oía Se oía que se callan los platos Pero no habían ni un plato tirado O sea, estuvo raro Pero nos dimos un día y pues desde ahí No me ha gustado quedarme desde noche Y pues, la verdad No me ha gustado No, no, no 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 Y pues, la verdad... Y pues, la verdad... Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíanos a nuestro correo aportespasillo.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.